¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El ruido es una constante en nuestras vidas. Tenemos mucho ruido. Hay ruidos que molestan mogollón. Y hay ruidos que hay que soportarlos. El silencio absoluto pienso que no existe. Ruidos que a diario nos molestan y nos sacan de nuestras casillas. Yo, sobre todo, el ruido dentro de casa. ¿Qué te pasa a ti en casa? Pues que tengo unos vecinos arriba que yo no sé si mueven muebles todas las noches o qué. Y eso que tenemos un aislante importante en casa, pues que se oye muchísimo. Por ejemplo, estos vecinos no te dejan dormir. A mí me dejan porque yo soy como una marmota y la verdad que no tengo problema. Pero mi hija pequeña, por ejemplo, se despierta alterada. Y entonces eso es lo que no puede ser. Vecinos molestos, bares o discotecas, y el ruido en la calle se llevan las principales quejas. Y ellas... Pues si me molesta, por ejemplo, el que esté cerca de mi casa, por supuesto. Es el ruido de obras. El taladro este gigante. Ahora que estamos con las obras en mi casa y a las 8 de la mañana los martillazos. ¿Cómo te sienta que a las 8 de la mañana empiece la obra? Pues bueno, oye, se tiene que trabajar. Aguantar se ha dicho. No quedan más bigotes. Aunque el ruido que más crítica suscita es el del molesto tráfico. ¿Qué ruido nos ha perdido los coches? Porque nunca estás como tranquila cuando vas a un parque, es cuando notas la diferencia. Las motos estas, las Harley-Davidson, me tienen loca. Es que el ruido es espantoso. Cuando arrancan, lo arrancan con una fuerza de que van a... como si irían en la autopista. Y yo creo que no hay motivo para darle semejante acelerón aquí dentro de la ciudad. Ciudades en las que la normativa no permite, por ejemplo, que las academias de enseñanza superen los 75 decibelios de sonido, al igual que los bares y restaurantes. Y que las discotecas no suban de los 100. Unas normas que si no se cumplen pueden llevar sanciones desde los 600 euros en el caso de que sean leves, hasta los 12.000 si son graves o hasta los 300.000 euros si la infracción es muy grave. Nicolás, entiendo que el sonido o el oído es el primer sentido que nosotros desarrollamos, pero no sé si le damos la importancia que tiene, ¿no? Igual sí que le damos un poquito menos que a otros sentidos. Es decir, cuando tenemos alteración y vemos peor, enseguida somos conscientes, lo consultamos y tomamos medidas. Y el oído, muchas veces, la gente se resigna más, le cuesta más consultar. Por eso, lo que decía, es un común síntoma de vejez y puede generar un poquito de... Pues eso, como de más pereza consultarlo. Asumen que como se han cumplido años, pues bueno, oigo menos porque he cumplido más años, pero que no hay nada que hacer y en realidad sí que se puede solucionar y que vayan escuchando mejor. ¿Qué señales tenemos que estar atentos para darnos cuenta si tenemos algún problema de audición? Pues a ver, de inicio sobre todo, pues determinados sonidos que empezamos a escuchar peor. Cuando perdemos audición, sobre todo con la edad, se pierden las frecuencias más agudas. Entonces, pues nos puede costar más escuchar la voz de alguna mujer con la voz más de pito o de niños o el ruido del móvil, el pitido del móvil o del frigorífico. También, cuando tenemos una pérdida más homogénea, empezamos a tener problemas cuando estamos en un sitio con muchos ruidos, porque nos cuesta mucho más filtrarlos y escucharlos bien. Determinadas las consolantes también a veces nos puede costar más. Y después, pues la típica persona que está todo el rato preguntando qué, que no se está enterando bien o es muy despistado o es que está escuchando mal y no se entera de la edad. O sea, a partir de escuchar los sonidos que son más o menos cotidianos y que los empezamos a escuchar peor, ahí es cuando tenemos que empezar a preocuparnos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hombre, pues lo fundamental es acudir a un especialista para hacer una audiometría, primero para ver qué nivel de audición tenemos, cuál es el sonido más bajo que escuchamos, qué es lo que se explora cuando se hace una audiometría y después para también ver las causas, porque en función de cada causa puede o no haber soluciones y las soluciones serán distintas. Nicolás, vamos a hacer un experimento. Quiero que todo el mundo, todos vosotros y vosotras en vuestra casa, por favor, mantener el mismo volumen en la televisión que vamos a hacer un experimento, ¿no? Vamos a poner primero una pérdida profunda, es decir, si vosotros en vuestra casa esto mismo que os vamos a poner no lo escucháis. Están atentos, ¿eh? Esto si no lo escucha, Nicolás. Hombre, si no escuchas el ruido en un concierto de rock es que tienes una pérdida severa, profunda, o sea, muy grave ya. Las soluciones ya son más delicadas, pero vamos, esto es que está sordo, sordo. O sea, si en un concierto de rock no escuchas esto, eso es que tienes una pérdida profunda. Exacto, o sea, ya una pérdida bastante seria, hay que consultarla, existe una opción que sería poner un implante coclear, pero vamos, es que... Y seguro que... Vas tarde, ya vas bastante tarde. Ya vas un poquito tarde. Venga, vamos con algo que no es un concierto de pop rock y que a ver, si esto, si no escucháis... ¿Un señor silbando? Es una... Ah, no, es una cosa de dentistas, el torno de los dentistas. Eso también, si no lo escuchas, mal. Sí, mal. Eso aparte de que yo he dado bastante rimilla, es una pérdida severa. Entonces, sí que podría solucionarse, igual con audífonos podrías escuchar o con otras causas se podría incluso solucionar. O sea, pérdida profunda, pérdida severa. Sí, severa, bueno, pues eso, mejor con profunda, pero bueno, en este nivel de pérdida ya se va bastante pasado y sí sería importante tomar medidas de alguna, en función de la causa, pero tomar alguna medida. Siguiente ejemplo, si no escuchas esto... El sonido despertador que tenía mi Aitai, que lo odiaba, porque yo ya lo cambié afortunadamente. Si no escuchas esto, tienes un... Una pérdida moderada, tienes un poco de suerte porque no compensa mucho escucharlo, pero sí que esta pérdida, con determinadas medidas, se puede controlar bien y hacer una vida bastante normal. Lo mismo, en función de la causa, tomando distintas medidas, pero se podría escuchar, recuperar una audición normal y hacer una vida normal sin grandes problemas. Pero lo igual, habría que consultarlo. Vamos con el último ejemplo. A ver, no habéis tocado el volumen, ¿verdad? Tenéis que también escuchar esto. Si no lo escucháis... Si no lo escucháis, es que no estáis viviendo a vuestro alrededor ese maravilloso universo de pajarillos y árboles que nos rodean. Bueno, si no escuchas esto... Sí, nada, sería una pérdida leve. Depende de las condicionantes de cada persona, pues igual querría tomar una solución, pero sería una pérdida leve. Pero sí que sería ya para estudiarlo y consultarlo. Nicolás, una pregunta súper común, porque es verdad que al final el oído, ¿cómo podemos cuidarlo? Es verdad que siempre se ha dicho, bastoncillo para limpiar o quitar la cera de los oídos, ¿tú qué recomiendas? No, bastoncillo no. Bastoncillo no. El oído se limpia simplemente con el agua de la ducha, nos secamos por fuera con un papel o con la toalla. Y en la gran mayoría de casos, la cera que producimos se limpia solo, el oído como es que se autolimpia. Hay gente que hace más cera de la que puede limpiar el mismo oído y entonces hace tapones. Pero con un bastoncillo, como además se puede ver bien en la imagen, siempre metemos más cera de la que vamos a sacar. O sea, aunque salga fuera y esté sucio y parece que hemos sacado un montón, eso no es casi nada. En el caso de que haya un tapón, vamos siempre a grabarlo. Nunca nos va a ayudar a sacarlo. Puede ser a veces pacentero, pues porque también si te pica, te rasca y así, pero sirve para gente que produce muy poca cera, pero que si no lo usase, estaría igual, tendría los oídos igual de limpios. Si te hacemos tapones, el de bastoncillo no. ¿Qué otros cuidados aconsegas, además de tener limpio el conducto objetivo? Para curar la audición lo fundamental es evitar ambientes con mucho ruido y sobre todo es para gente que sí que pueda estar expuesta por su trabajo, por sus hobbies a ruidos muy intensos, pues usar protección. Usar tapones o auriculares que le protejan. Sobre todo en trabajadores que estén con ruido de maquinaria alrededor o así, o gente que le guste cazar, también con los disparos, pues protegernos de los ruidos intensos. ¿Qué opinas de los cascos, por cierto? ¿De ir escuchando música con cascos? Nada, no tienen. Lo que no es aconsejable es ir escuchándola muy alta. Por lo mismo, porque al estar expuestos a ruidos fuertes, pues no... Pero no dan más problemas, o sea, no pasa nada por usarlos. Sí que si tenemos igual predisposición a hacer cera, pues los cascos que van dentro pueden hacer que hagamos un poquito más, pero no es algo que esté más. Y una pregunta que te quiero hacer ya a título personal, porque yo sí que me gusta ir a conciertos, y es verdad que tras algún festival he salido con el oído muy... O sea, que igual está dos días con un pitidito, eso luego se recupera. Bueno, por lo menos se ha recuperado, ¿no? Sí, en la mayoría de los casos, por el hecho de estar en un momento determinado sometido a un ruido fuerte, no pasa nada. Sí que podemos tener mala suerte, que justo se dañe una zonita del nervio, pero no pasa nada por acudir de vez en cuando al concierto y escuchar la música fuerte. Nicolás, última pregunta que te quiero hacer antes de despedirte y agradecerte que hayas venido. Mi hijo le llamo y a la tercera o la cuarta me contesta. ¿Tú crees que es sordo o es que no me hace caso? Bueno, tú lo conoces mejor. No estaría mal mirarlo, porque sí que en los niños pequeños es habitual que se les acumule moco dentro del oído y que oigan peor de lo que podrían escuchar, pero también puede ser que no te haga ningún caso. Te agradezco la justificación, querido Nicolás, pero lo que hace mi hijo es no hacerme ni puñes en el caso. O sea, que le llamo, yo, 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 y a la tercera o cuarta no me hace caso. Oye, me han dicho que hay otras causas posibles para... causas por las que... para perder oído. A ver, ¿no? Me han dicho que había otro gráfico. Bien, sí. La presbiacusia es una de las causas más que vamos a pasar todos por ello. Presbiacusia es lo mismo que la vista cansada para la visión. Que se dice presbicia, esto es presbiacusia. Es que el envejecimiento natural del nervio del oído, en el que se van perdiendo las frecuencias más agudas, poquito a poco, y cada vez vamos perdiendo más audición según cumplimos años. La auditis serosa es lo que comentaba de los niños, que también puede pasar en adultos. En momentos en los que tenemos catarros, se acumula moco dentro del oído. A veces logramos que ese moco drene solo haciendo tratamientos por la nariz, pero si no, en algunos casos habría que poner, pues, treinar el moco y colocar un drenaje. Pero es un tema, bueno, fisiológico. Y los medicamentos ototóxicos son determinadas medicinas que producen daño en el oído, que está demostrado que producen daño y que en el caso de que tengamos alguna pérdida, hay que tener cuidado a la hora de tomarlos. Y hay algunos antibióticos, que son los aminoglucósidos, y de lo que habitualmente tomamos, los que son más famosos por eso, es los alicilatos, la aspirina. ¿La aspirina? Sí. Si está demostrado que es ototóxica, no es que por tomarla nos vayamos a quedar sordos, pero si tenemos problemas de audición es preferible evitar tomar aspirina y tomar otros medicamentos. Vale. Es que mi Aita cada vez está más sordo y a él le gusta la aspirina. O sea, le gusta, quiere decir, cuando le duele la cabeza toma aspirina antes que otra cosa. Pues sería mejor que no tomase. Vale, mejor que no tomas aspirina. Bueno, pues ya has oído. Y otosclerosis, la última. Esta es una patología que es porque los huesecillos que hay dentro del oído se quedan como más fijos y eso va haciendo que se transmitan ver las ondas. Entonces, es una de las posibles causas de audición de las que tienen solución quirúrgica y podríamos volver a oír normal sin necesidad de utilizar audífonos ni nada. Nicolás, ha sido un auténtico placer. Es que ricasco por haber venido. Gracias. 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 Gracias.